El olor nauseabundo que rondaba el aire de la calle 62 del barrio La Esperanza llevaron a los vecinos de este sector a concentrarse en la casa de Abad Salazar de 68 años de edad, adulto mayor y amigo que no veían desde el pasado domingo imaginando lo peor. Fue así que las autoridades llegan hasta su vivienda y encontraron su cuerpo en un alto estado de descomposición. Al parecer habría sufrido un paro cardíaco. Lo echamos de menos ayer en la tarde cuando mi hermana me dice que no había llegado pero todo el día había estado el olor nauseabundo pero creíamos que era un gato, un ratón pero yo le decía no hermana eso está muy grande para oler así. Entonces sí, efectivamente llamamos a las autoridades, al cuadrante, el cuadrante hizo su respectiva gestión vino el CTI, recogieron el cuerpo en un estado de descomposición que hasta lo llevaron para Bucaramanga porque aquí en Barranca Bermeja estamos jodidos, no hay quien haga ese tipo de estudios. Funcionarios del CTI fueron los encargados de realizar la inversión técnica del cuerpo del hombre de 62 años de edad pero la preocupación de la comunidad es el estado en que se encuentra esta vivienda dejando un mal olor que se ha ido apoderando del sector por lo que temen pueda ocasionar problemas de salud especialmente los niños y los ancianos. Nos quedó un problema con la podridumbre, llegó unos familiares de él pero la verdad no alcanzan a meterse allá a esa pieza y al ladito viven unos abuelos de la tercera edad, al lado hay unos niños y nos vemos con preocupación de que llamamos al uno, llamamos al otro llamamos al que tengamos que llamar, pase una carta o sea, en qué cabeza le cabe que vamos a pasar una carta y hacer el requerimiento sabiendo que eso es una emergencia, eso es una emergencia sanitaria. Aseguran que han intentado ingresar a la vivienda pero ha sido imposible la cual ya se encuentra con gusanos por lo que piden la intervención de las entidades sanitarias. Puede ocasionar epidemias, si el CTI se puso unos trajes especiales y no se aguantaban entre seis señores sacaron ese porque el señor era supremamente grande y ya estaba en un alto grado de descomposición. Esperan que las entidades correspondientes los escuchen y presten una solución oportuna a esta situación.